No sé cómo quieren, porque cuentan. En las piedras son, ¿cómo ustedes? ¿Cuántos grupos hay presentes de las piedras ahora? Piedras 5, 6, 7. 7, bien. ¿Quién a Tlantida? Hola. Hola. Hola, Adriana. Hola, Elida. Hola, ¿cómo andás? Acá en Atlántida somos 6 grupos. ¿Hay uno más? Oh, por favor, está este... Gloria, ¿el grupo de Atlántida, los chicos de Atlántida están en Atlántida? Los chicos de Atlántida en Atlántida, los alentadores en las piedras. Muy bien. Está, ahí está la experiencia de lo que yo tenía anotado. Perfecto, así que más o menos va a anotar. De repente pueden ir haciendo un iluminio para... Bien, no hay nada. Ahí está. Bien. Y sí. Y sí, tienen que tener... Elito de las piedras, ¿qué es? Es que se trata de un tifo que es un tifo, no más de 10 minutos. O sea, eso se volvió para que es el tiempo tan bien ni nada. ¿Qué es eso? Es que es el primero. El cambio es el colegio. ¿Es que es el robo del Atlántido. El frío, ¿qué? ¿Cómo?